amigos hoy os traigo 10 delanteros brutales rapidísimos meta por rango de precio atención hola tripulantes bienvenidos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver 10 pedazos de cartasas meta que son balas son rapidísimos y además tienen un pedazo de agilidad brutal vale para empezar tenemos este alessandrini todo el mundo lo conoce saca cartas especiales todos los años todas las cartas están rotas es verdad que es difícil hacerle link a esta carta porque a pesar de ser francés de la liga china es complicado pero los números son alucinantes por tan solo 25.000 monedas tenemos este pedazo de alessandrini con 93 de aceleración 96 de velocidad tiene 95 de potencia de tiro una agilidad de locos tiene 95 de agilidad y 92 de equilibrio y además tiene 85 de compostura como rango de futbolista tiene clase y tiro con el exterior como ya sabéis no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a esos jugadores que cuestan muchas monedas pero tiene estas alternativas baratas que le hacen ese mismo rol como segunda alternativa un poquito más cara que alessandrini pero sólo por 4000 monedas por 34.000 monedas tenemos este pedazo de morales delantero de la liga santander con 92 de aceleración y 91 de velocidad un poquito menos ágil que alessandrini ya que tiene 88 de agilidad y 90 de equilibrio pero tiene 92 de finalización y 90 de potencia de tiro un pedazo de cartaza alucinante para los que buscáis una alternativa de la liga santander vale la siguiente carta que veremos será este pedazo de david con 96 de velocidad 93 de velocidad 96 de aceleración agilidad 90 potencia de tiro 90 finalización 94 posicionamiento 94 esta carta ya os digo lo recomiendo que por tan solo 34.000 monedas tenéis uno de los mejores delanteros del juego por 34.000 monedas es uno de los delanteros del juego de la liga 1 vale es alucinante quien lo haya probado sabe lo que digo si no lo has probado pruébalo hay jugadores que valen muchísimo más dinero que no van tan bien como este david vale este es alucinante es alucinante este david lo mete todo lo mete todo tiene 96 de velocidad de resistencia además tiene 86 de fuerza es una locura porque se lleva a los defensas además de llevárselo por velocidad le choca el cuerpo y se lo lleva de calle es una pasada como rago de futbolista simplemente tiene futbolista de hierro y tiro con el exterior el rago de futbolista de hierro el que hace que cuando vaya el choque con otros jugadores se la tenga más posibilidad de llevárselo contra un defensa vale la siguiente carta que vamos a ver este yo pedro por 80.000 monedas tenemos este delantero francés francés y brasileños de la premier league vale que es una locura con 95 de aceleración 91 de velocidad tiene 91 de agilidad es verdad que con respecto a las otras cartas tiene el tiro tiene un poco de carencia vale tiene 87 de finalización pero el tiro lejano sólo tiene 78 de potencia de tiro sólo tiene 83 pero va muy bien la carta vale la regata están muy bien los de blitz están muy bien tiene 4 y 4 y con rago de futbolista no tiene ninguno pero es una buena alternativa barata si buscáis un delantero de la premier league como siguiente alternativa tenemos aquí esa de la serie a este es el típico jugador bajito que se cuela entre todas las defensas es una locura con 96 de aceleración 96 de velocidad tiene una finalización de 90 una potencia de tiros de 95 de locos tiene 95 de agilidad 90 de equilibrio 93 de resistencia es una pasada este quiesa vale no tiene ninguna característica así destacables como tiro de calidad ni nada pero no le hace falta vale lo mete todo es una absoluta locura vale tiene 4 y 4 y además es una carta fenomenal para alincar la con este pedazo de dinatales y natalia bajado esta semana en 200 mil monedas dinatales por 120 mil monedas tenemos este dinatales se ha olvidado que quiesa le pasa igual que esa por una 120 125 vale podemos conseguir a este quiesa dinatales además de hacer link perfecto con quiesa podéis llevar a los dos delanteros en vuestra en vuestra plantilla en nuestra formación este es un jugadorazo lleva demostrándolo toda la temporada todo el año es alucinante este dinatales con 92 de aceleración 88 de velocidad tiene 92 de finalización tiro lejano de 91 tiene 87 de agilidad 91 de equilibrio 90 de compostura esta carta es una gozada de es una gozada de carta esta carta lo mete todo vale vale la siguiente carta este mateus cuña de la liga española vale otro otro pedazo de carta que tiene 92 de aceleración 94 de velocidad 87 de finalización tiro lejano 89 además tiene 77 de fuerza y resistencia 87 93 de agilidad 85 de equilibrio 90 de compostura esta carta si es verdad que un poco los números que parece que con respecto a otras cartas puede flojear en algunos aspectos tiene el body type de delgado y es una pasada como se mueve es el típico delantero que hace las funciones de delantero muy bien pero tiene el body type de un extremo lo cual se mete muy bien entre las defensas no tiene 5 de filigrana tiene 4 y 4 pero no le hace falta es una locura que por ciento setenta mil monedas tenemos a este pedazo de jugador del atlético madrid de la liga santander vale tiene clase como rasgo de futbolista y tiro con el exterior pues que decir venger el siguiente jugador es el jugador más lento de todos los que vamos a mostrar de todos los que hemos visto hasta ahora pero no le hace falta este jugador ya lo conocemos tiene cartas especiales todos los años es una pasada lo mete todo con las dos piernas que tiene 5 de skill pero tiene 5 de pierna mala y 4 de filigrana es una pasada de delantero es el típico delantero que tiene sin tener el rasgo de tiro calidad tiene tiro con el exterior clase liderazgo pero tiene un tiro de calidad de locos de lo mejorcito del juego y atentos porque esta carta vale unos 330 mil monedas vale va a salir este mes jugador del mes de enero de la liga 1 por tanto esta carta estar muy atentos porque va a bajar de precio va a bajar de precio brutal porque casi todo el mundo que la tenga la va a vender para hacerse el nuevo que seguramente saldrá con 88 89 de media vale va a ser una carta tremenda y este con estilo de química cazador se le ponen todos los atributos de tanto de tiro como de ritmo al máximo y es una pasada de delantero que va a romper toda la defensa rival por 450 mil monedas tenemos a este bicharraco de la premier league otro francés con 92 de aceleración con 90 de finalización con 88 de potencia de tiro tiene un tiro lejano de 82 pero bueno mientras los rasgos estén por encima de 80 son animales este marcial va brutal vale tiene 90 de agilidad 88 de equilibrio y 86 de compostura digo como cuña tiene unos rasgos de futbolista que es verdad que dice vale tiene puede que tenga carencia en algunos aspectos pero va de locos va de locos si buscáis un delantero por una 400 500 mil monedas tenéis a este este marcial de la premier league vale como rasgos de futbolista tiene el tiro de calidad tiene clase y tiro con exterior vale es una auténtica pasada con 5 de pierna mala y 4 de filigrana también destacar el efecto el efecto de 92 con el tiro de calidad hace que los disparos sean una locura los disparos de este tío son una pasada la siguiente opción que tenemos es este joao felix que si tiene 5 de skill 94 de aceleración 96 de velocidad tiene 91 de agilidad finalización de 85 86 de potencia de tiro 86 de tiro lejano 90 de posicionamiento de ataque es verdad que tiene un poco de carencia en la resistencia con sólo 82 pero es un delantero que es brutal si lo que buscáis es un delantero ágil rápido que se mueva bien que tenga skill con la 5 de filigrana este es vuestro tío por 500 mil monedas una auténtica cartaza a pasada vale como rasgos de futbolistas tiene clase tiro con exterior pero tiene el atributo de 88 defectos sus tiros de calidad son alucinantes vale si buscáis el mejor delantero de la liga santander os encontráis a este joao feliz sin lugar a dudas este es el mejor delantero de la liga santander bueno chicos para finalizar tenemos por un millón de monedas a mbappé que decir de mbappé todos conocen a mbappé todos lo han sufrido todos lo han lo han visto cada año es la mejor carta de oro de este año con diferencia vale con ese 97 de velocidad y de aceleración 93 de finalización 92 de agilidad como rasgos de fútbol y se tiene clase tiro con el exterior además tiene 5 de filigrana 4 de pierna mala mbappé es una pasada de jugador si tenéis las monedas suficientes no lo penséis no penséis que hay otra alternativa pues me gustaría un ginolat me gustaría tal no no busquéis más os vais por mbappé que es un seguro de vida en la delantera de cualquier equipo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy si os gusta este tipo de vídeos dejármelo en los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos adiós